por estar aquí. Y bueno, estoy haciendo este programa, este en vivo aquí para ustedes desde el cuarto del hotel. La noticia del día de hoy en esta cartelera es que Yerbonta no se apareció para la gran entrada. Fíjense qué cosa, Yerbonta no se apareció para la gran entrada y se ha armado un buen revolú porque Yerbonta ha puesto cosas, tiene muy poco sentido de momento a veces uno pensar que alguien va a hacer esto con su propia promoción de su propia pelea, pero Yerbonta no se apareció y puso algo en redes sociales como que ha sido una promoción, así dijo, de porquería y que no iba a aparecerse a la presentación. Eso fue sorpresivo porque sólo quedaba Yerbonta Davis, sólo quedaba que él llegara. Ustedes lo han visto ahí en mis redes. Llegaron todos los que tenían que ir, menos el Tank. Y al no llegar el Tank, llegó su entrenador, Chris Ford, y dijo que había habido una espera, un delay, y sencillamente ya se dio por concluido el evento de la gran entrada. Eso es llamativo porque a veces uno pensaría que qué duro puede ser, ¿no? Que el Tank, que es el más... El Tank es uno de los más interesados, ¿no? En que esto funcione porque el Tank gana dinero, un porcentaje de pay-per-view. Y uno pensaría que el Tank, que es la máxima figura en este evento, va a venir y va a estar aquí. Pero no fue así, no. Nos quedamos esperando al Tank. Nos quedamos esperando al... Nos quedamos esperando que llegara el Tank. Y aquí sigo en el cuarto para que vean que es verdad. No he cenado todavía. Ahora voy a ir a cenar más tarde. No sé si voy a salir del hotel, ok? Pero voy a cenar. Pues nos quedamos esperando al Tank. A Yerbonta Davis. Uy, aquí el agüita. Nos quedamos esperando. Nada de nada, el hombre. Nada de nada. Ahora te quedamos a la espera, ¿no? De lo que... De lo que venga en la conferencia de prensa, que es lo del miércoles. Ahí vamos a estar muy, muy, muy pendientes. Muy pendientes. A ver si llega el Tank y cuál es su versión. Cuál es la versión del Tank Yerbonta Davis, ¿no? En este caso, creo que es importante que estemos pendientes y que lo estemos monitoreando en el aspecto de que es sospechoso. Tenemos que seguir la noticia. Tenemos que seguir la noticia porque no es habitual que pase este tipo de cosas. No es habitual que el evento principal, que la figura principal no venga. No llegue a la presentación, básicamente, de la pelea. No llegue al Grand Arrival, al NGM. Eso es llamativo. Muy, muy llamativo. Muy llamativo. Pero bueno, Yerbonta tiene sus características. Yerbonta es como es. Yerbonta siempre ha hecho sus cosas. Para la gente que me está preguntando, que están en Estados Unidos o Canadá, ahí les puse en los comentarios arriba, bien arriba, el primero, cómo pueden comprar esta cartelera. Yo voy a estar con ustedes toda la cartelera. También lo puse en la descripción para que estén, para que lo disfruten ahí con nosotros y nos digan qué es lo que piensan, ¿no? Y nos digan qué es lo que piensan y cómo se sienten para esta cartelera. Esto que les estoy trayendo es fresco. Es de ahora. Yerbonta Davis no llegó a la gran entrada. Yerbonta Davis estuvo ausente. Fue la gran ausencia. Y hay un revolú sabroso porque debería haber estado. Debería llegar y era el más importante. El más importante de todos. El más importante de todos. Y le dio por no venir. Le dio por no venir. Fíjense qué cosa. Le dio por no venir y por poner algo en Twitter. Entonces hay que estar pendiente a lo que viene el miércoles. Fíjense, hay que estar pendiente a lo que viene el miércoles porque el miércoles podemos tener una sorpresa o vamos a tener más información. El miércoles o podemos tener una sorpresa o vamos a tener información de lo que diga Yerbonta, ¿no? De por qué no vino hoy. Eso creo que lo vamos a tener. El miércoles y de qué manera, ¿no? Creo que el miércoles va a ser parte de lo que se va a hablar en la conferencia de prensa y los rumores de pasillo. Sin duda alguna. Eso ténganlo claro. Eso no lo deje a un lado. Pablo, eso dijeron que estaba atrasado. Por ahí estaba su entrenador. Y él puso algo en sus redes. Como que es una promoción de porquería y que él no iba a ir a la presentación, a la gran entrada, al NGM. Eso lo puso Yerbonta. Al principio nos dijeron que estaba... Sí, Calvin Ford, yo estaba ahí. Pablo, no hay que decírmelo. Pero después que salimos, leí el tuit de Yerbonta donde dice que ha sido una promoción de porquería él y que no... y que por eso no iba a ir. Imagínate tú. Imagínate tú. Ya cambia todo. ¿Cómo que está atrasado? ¿Dónde está atrasado Yerbonta? Yerbonta que llega tarde a todo. Eso es verdad. Yerbonta llega tarde a todo. Eso es verdad. Eso no es nada nuevo. Dice Nico que Yerbonta puede ganar antes del sexto. Vamos a ver. Yo tengo a Yerbonta por knockout también, mi hermano. Yo lo tengo por knockout. Yo también. Pero hoy la noticia ha sido eso. Como quiera, como quiera, ya de por sí llega tarde. Cuando estábamos aquí en la semana de Canelo, el sábado de la pelea, Canelo con Guía, se hizo la conferencia de prensa de Yerbonta con Fran Martín y de Benavides con Gostek. La conferencia comenzó. Comenzó una hora. Llegó una hora más tarde. La conferencia comenzó una hora y pico, una hora y media. Porque fíjate qué cosa. Porque Yerbonta llegó tarde. Entonces cuando te encuentras esas cosas es cuando dices qué es lo que hay. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que viene? Ya me le dieron un corazoncito al video, por favor. Me le dieron un corazón de love para que YouTube vea que estamos aquí, para que YouTube vea que ustedes son parte. Un abrazo para Juan Manuel. Oye, un Juan Manuel Márquez aquí, Dinamita. Dice Nico que Yerbonta tiene a Loma en la mente. Yo no estoy tan seguro, Nico, de verdad. Yerbonta muchas veces es indescifrable, ¿no? Yerbonta muchas veces es indescifrable. En este caso, nos encontramos con que no llegó a la gran entrada. Y es básicamente, es el momento, ¿no? El momento en que presentas la pelea ya, incito, en el lugar. Austin Power dice, ¿para cuándo morirme navide? Ojalá sea para este año, si es que se da. Dice Pablo Yerbonta, no creo que lo tenga Loma. Dice Juan Manuel, Robert se está buscando a Divino. Bendiciones para Paul Melilla. Aquí mi like, mi love. Deben un corazoncito y suscríbanse, por favor. Esto ha sorprendido a todos. Esto ha sorprendido a todos, a propios y a extraños. Porque no esperábamos que esto fuera a pasar, que no llegara Yerbonta. Nos dijeron que era una espera. Pero después, lo que pasó fue que llegó Calvin Ford, su entrenador. Nos dijo eso, bueno. Yo siempre con la pregunta, ¿no? Yo siempre con la pregunta de qué pasó. Y después veo, después veo, fíjense qué cosa. Después me encuentro con que veo eso. Veo eso. Veo que lo ha puesto Yerbonta en sus redes sociales. Y eso nos tiene que preocupar. Yo estoy de acuerdo, Pablo. Yo estoy de acuerdo que Yerbonta no debería hacer esto. Porque esto atenta contra el evento. El evento de Yerbonta tiene mucho interés en venderlo. Estamos claros, ¿no? Que Yerbonta tiene, es el que probablemente, el que más ganas tiene de vender este evento. Porque va a ganar un dinero. Porque va a ganar un dinero. Si no lo hace y no ayuda, pues atentará contra su propia ganancia. Y por lo general, por lo general, no te encuentras a boxeadores que atenten contra su propia ganancia. Ojo, ¿se acuerdan en abril, cuando Raya García peleó con Heine? Y yo les dije aquí que Raya García había atentado contra su propio éxito. Porque no había ayudado a la promoción de la pelea. Incluso que le habían cancelado el lanzamiento de la primera bola con los medias. Bueno, esto es algo similar, ¿no? Esto puede ser algo similar. Esto puede ser algo que nos tiene aquí pensando. Que nos tiene analizando. Y por mucho que yo trato, por mucho que yo trato de pensar, no le veo mucho sentido. Por eso ahora es tan importante ver qué pasa en la conferencia de prensa. Este miércoles es a la una de la tarde hora de aquí del oeste. Cuatro de la tarde en el este. Es lo que lo que tenemos. En realidad, yo quiero decirles. Yo quiero decirles que fue muy sorpresivo. Muy sorpresivo. Muy sorpresivo. ¿Qué es lo que pasó? Muy sorpresivo. ¿Por qué no llegó? Uno pensaría que iba a llegar. Uno pensaría que iba a aparecerse. Uno pensaría que no, que iba a ser la cara. Al final fue Benavides el más aplaudido. Y nos tenemos que ir con esa. Nos tenemos que ir con esa porque Benavides fue claramente el más aplaudido. Tuvo tiempo de sobra para saludar a toda su gente. Compartió con todos y lo hizo de maravillas Benavides. Ahora esto de Yerbonta creo que es llamativo. Ahora esto de Yerbonta creo que va a provocar muchas preguntas este miércoles en la conferencia de prensa. Y ahí voy a estar. Ahí voy a estar con todos ustedes sobre ese tema. Ahí voy a estar porque no es normal que pase esto. Y hay que preguntarle a Yerbonta por qué se siente así. Hay que preguntarle a Yerbonta qué fue lo que pasó. Porque Yerbonta no solo es que no llegó, es que puso algo en sus redes sociales, en Twitter. Déjenme ver si lo encuentro aquí y lo analizo. Se los leo al menos a ustedes aquí lo que puso Yerbonta. A ver, creo que lo quitó, creo que lo quitó, a ver, creo que lo quitó, creo que lo quitó, fíjense qué cosa. Lo acaba de quitar Yerbonta, lo que puso en Twitter lo acaba de quitar. Eso es lo que me parece, eso es lo que me parece porque no aparece. Sí, lo acaba de quitar Yerbonta. El tuit de Yerbonta lo quitó, el tuit de Yerbonta lo quitó. Así que tengan claro eso ustedes, que Yerbonta ha decidido no venir a la presentación. Que esperábamos que Yerbonta viniera, pero no, dijo no, no voy a venir. Puso un tuit que ya borró, eso es muy llamativo, muy llamativo. Eso demuestra que algo pasó. Nico, ¿quién podría? Bueno, primero Nico, déjalo que gane con Frank Martín, ¿no? Que yo creo que va a noquear, pero no es fácil. Yerbonta es la cara del boxeo estadounidense. Yo creo que Yerbonta sí es la máxima figura del boxeo estadounidense. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con esto. Sí, claro, claro Pablo, claro, yo pienso que Yerbonta pudo hacerlo mucho mejor, sin duda alguna. Para la gente que nos está viendo en Estados Unidos y Canadá, recuerden que pueden comprar, ordenar esta pelea una sola vez, no tienen que suscribirse a nada. Pueden comprar esta pelea en PPV.com. Ahí les puse el enlace en la descripción, ahí les puse el enlace en el primer comentario que tienen arriba. Entran, hacen la compra, la comparten con los amigos, con los socios, con los brothers, con los cuates. Y el sábado, durante la pelea, cuando la estén viendo por PPV.com, yo voy a estar chateando con todos ustedes. Voy a estar chateando con todos ustedes, de corazón. RMR, ahí ha hablado del camarón Cepeda, vamos a esperar que llegue ya su pelea. Y con mucho gusto estoy tratando de hablar con él, estoy tratando de hablar con él. Me encantaría poder hacerlo, fíjate, me encantaría poder hacerlo, sin duda alguna. Llámenle, regálenme un corazoncito ahí, por favor, vamos, el corazón para que palpite. Regálenme un corazoncito y suscríbanse, señoras y señores. Regálenme un corazoncito y suscríbanse ya aquí conmigo. Un abrazo a Simón Chávez, es mi brother, siempre conmigo aquí, siempre compartiendo. La noticia está clara, Gervonta no llegó a la gran llegada, al Grand Arrival de la pelea. Y puso un tuit que acaba de quitar, lo acabo de chequear, donde decía que esta era una promoción, la pelea de porquería, que él no iba a estar promoviendo y que no iba a llegar al Grand Arrival. No llegó al NGM, eso ya es verdad. Dice Pablo que Benavides cree que va a ser un excelente desempeño. Vamos a ver, uno esperaría que sí. Uno esperaría que sí y sobre todo lo que les he dicho de Benavides. Un abrazo para Julio Contreras, gracias mi brother por estar aquí. Yulay, gracias de corazón. Uno pensaría que Benavides, teniendo en cuenta todo lo que hay en juego, va a tener una gran demostración. Para adelante, Julio Contreras seguro que va a tener una gran demostración y que después si le gana a Kozik, sobre todo si le gana bien, pues Benavides va a tener opciones claras y buenas en 175 y una posible pelea con Canelo, que él insiste, lo dijo aquí, él insiste en que esa pelea se va a dar. Él insiste en que esa pelea se va a dar. Yo no estoy tan seguro, yo tengo mis dudas. Un abrazo Julio, chequeé aquí el video de Pueyo, video de Adames y video de Salas. Mira el video de Salas hablando de Pueyo y de Adames, lo tienes aquí en YouTube. Denle like al video y suscríbanse. Cuánta gente ya se suscribió, cuánta gente está suscrita ahora mismo de los que me están viendo, cuánta gente ya le dio suscripción y están conmigo. Recuerden que si estás en Estados Unidos o Canadá, puedes ordenar la pelea aquí. La puedes ordenar ya. ¿Cómo? Ahí en la descripción te puse el enlace en el primer comentario, el que está arriba. También lo tienes con pipi.com. La noticia aquí es esta. La noticia es esta, señoras y señores, que Yerbonta no llegó a la gran entrada y se armó el revolú sabroso. Yerbonta no llegó a la gran entrada y se ha armado un revolú sabroso, sabroso, sabroso. Pero bueno, pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos tranquilos. Aquí estamos viendo qué es lo que hay. Aquí estamos viendo qué es lo que va a pasar. Y sobre todo aquí estamos pendientes, muy pendientes de lo que pasa en la conferencia de prensa el miércoles cuando llegue Yerbonta y se hable de este tema. Cuando llegue Yerbonta y se hable de este tema. Fíjense qué cosa, qué cosa para todos ustedes. Simón Chávez dice, dice que vamos a ver lo de Teófimo, vamos a ver. Simón, Pablo Kennedy dice, en algunos casos también no presentarse puede ser parte. Fíjate que yo no estoy de acuerdo ahí. Porque entonces crea dudas. Se habla más, se habla mucho, pero crea dudas. Y las dudas no son buenas para vender. Tú no compras algo de lo que tienes dudas. Tú no compras un evento del que hay dudas, me parece a mí. Un abrazo a Yusmani, a Hilari y gracias por estar aquí. Que los queremos mucho a todos ustedes, de verdad, de corazón. Yo los quiero mucho a ustedes, de verdad. Los quiero mucho y me encanta poder compartir. Estoy en Las Vegas para la pelea de Yerbonta Davis. Aquí estoy. Aquí estoy compartiendo con todos ustedes. Y quiero saber cuántos ya se suscribieron. Cuántos de los que están ahí ya se suscribieron. Y cuántos me regalan un corazoncito. Regálenme un corazoncito. La noticia ha sido el día de hoy que Yerbonta Davis no se apareció a la conferencia, a la entrada, al Gran Arrival. Me dice Julio que Subriel es el temor de Teófimo. Teófimo va a pelear el 29, ¿no? Dije, oye, es 11, 18 días allá en Miami en la cartelera de Robeisi. Yo no creo que a Teófimo le tenga miedo a nadie, fíjate. Creo que a Teófimo lo que quiere es como todo. Y desde un abrazo hasta Zapopan. Zapopan que ahí está. Egui Ruiz, Pablo Kennedy me dice que eso genera una percepción negativa para Yerbonta. Yo lo que creo es que cuando tú creas dudas en un producto, en una pelea, en un evento, la gente lo compra menos. La gente tiene que estar segura. La gente tiene que estar segura que quiere ese producto. Y si tú le creas dudas, la gente se echa para atrás y no la compra. Y a lo mejor ya cuando vaya a decidir comprar, ya es muy tarde y no lo sabemos. Esa parte también hay que tenerla muy, pero que muy clara. Fíjense, esa parte hay que tenerla muy, pero que muy clara porque no sabemos en realidad qué es lo que pasa. Me dice Pablito Kennedy Yerbonta, deberás tenerse la... Claro, claro. Lo vamos a ver, lo vamos a ver el miércoles aquí. El miércoles lo vamos a ver. Julio, yo no creo que es estrategia de vender, porque te repito, cuando tú creas dudas, eso no son estrategias. Me parece que por alguna razón él está bravo. Yerbonta, por alguna razón, está bravo. No sabemos qué razón es, pero queda claro que Yerbonta Davis está bravo. Eso es lo que me parece a mí, por lo que puso en su tweet, por lo que dejó, por lo que dijo. Me parece a mí que Yerbonta Davis está bien, pero que bien bravo. Deme un corazoncito, mi gente, por favor, y suscríbanse, vamos, suscríbanse ya. Yo sigo en Las Vegas y yo no me voy a ningún lado. Yo voy a estar aquí con todos ustedes en Las Vegas siempre. Miercoles, conferencia de prensa, tengo video del Bronco Lara, Carlos Adames. Tenemos video de ellos llegando, menos de Yerbonta. Lo van a ver aquí, así que un corazoncito, por favor, y suscríbanse, suscríbanse para que no se pierdan los videos. Vamos, los flores.